Lo que estamos viendo es la semifinal de la Copa Davis de tenis femenino clase B De nuestro lado, de negro, Barini de Black Team Enfrentándose a Macera, de Macera Rossi Sábado a la noche, hace de pasco, esta es la cancha 4 Por un pase a la final de la Copa Davis Se están enfrentando aquí Potente devolución de Barini Ahora se ha ido a la red Luego saque a cargo de Macera Muy altas las pelotas de Macera Fin del juego largo Estoy tratando de evitar que Barini se acerque a la red Dado que tiene una derecha muy potente La integrante de Black Team Que junto a su compañera Paez Está buscando esta noche un pase a la final de la Copa Davis de clase B Femenino Aquí en el circuito tenis Muy larga se ha ido a esa pelota Todavía la está buscando Macera Va a sacar nuevamente Nuevamente se le ha ido larga, tiene demasiada potencia en el drive Me cuesta controlar la pelota, me cuesta calcular Para hacer devoluciones a Barini Cuando quiere imprimirle menos potencia la pelota se le va a la red Este es un cambio de lado La semifinal de Copa Davis Tenis femenino, categoría B Aquí en parte de la Soda de la Noche Cancha 4 Para el circuito tenis ¡Gracias!